Vamos a abrir el próximo domingo a las 12 del día un registro electrónico en nuestra página, vamos a enviarles la información correspondiente para que la gente interesada pueda tener un registro electrónico y el acceso a las inundaciones de Casa Aguayo para el 14 y 15 será únicamente con ese registro para cuidar el aforo y que no haya aglomeraciones aquí que pongan en riesgo el acceso. A ver, sí va a haber cierre de ciertas vialidades, no puede ser de otra manera, digamos que esté abierta la 14 oriente y que esté aquí el festejo, tanto de 14 como de 15 de septiembre, la propuesta que yo autoricé es cercos, ¿verdad?, envallados, en donde un determinado número de personas esté y no hay una mezcla generalizada, ¿sí?, y para poder generar mejores condiciones de seguridad, créanme que va a haber todas las condiciones de higiene, todo lo que implica un acto de responsabilidad y obligadamente necesario de festejo patrio. Gracias.